... Históricamente ha sido muy importante la presencia de empresas de jardinería aquí en Iberflora. Así que hoy también hemos querido contar con la presencia de Jaume Alagarda. Él es el presidente de la Federación Española de esas empresas de jardinería. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Como empresario también de jardinería Jaume, nos gustaría saber cuál es tu visión sobre las pymes hoy en día en este sector de la jardinería. Bien, pues desde la Federación vemos que las pymes, aparte de ser la gran mayoría de las empresas de jardinería en España, más del 99%, realmente es el sustrato perfecto para generar el autoempleo, para generar negocio y para resolver el tema de jardinería, de medio ambiente y tal, que tenemos en España. Realmente la federación aglutinamos a esas pequeñas y medianas empresas, a esos autónomos, y vemos que yo como empresa, por ejemplo, tengo un potencial, una serie de ventajas y tal, por esa unión. Porque las pymes en general son, el problema que tienen es la desunión, cada uno vamos a nuestro trabajo, tenemos el día completo, estamos saturadísimos, pero realmente podemos tener ahí una serie de ventajas muy grandes, digamos, si conseguimos unir solo una pequeña parte, aunque no sean todas. En esa unión imagino que os encontraréis con la problemática general que tendrán esas empresas de jardinería. Hoy en día, ¿cuáles son las barreras a las que se enfrentan los empresarios de este sector? Hay barreras importantes, una de ellas, por ejemplo, es el intrusismo, que es un peso importante en el sector, porque hay muchísima gente que, por una condición o por otra, pues se queda sin trabajo y piensa que esto es el camino fácil, ¿no? Empezar de una manera, digamos, sin preparación o sin llegar a legalizar nada y tal, pero también está pasando en otros sectores. Por otro lado también, pues tenemos problemáticas a nivel de pequeña empresa, ¿no? Como es la financiación o como son los grandes concursos y medianos, pues que no están pensados para que las empresas de nuestro tamaño accedan a ellos, ¿vale? Y por otro lado también, pues este tipo de empresas tienen gran capacidad de innovación, tienen gran capacidad de emprender, de buscar alternativas y tal, pero también es verdad que son pequeñas y en muchos casos esas iniciativas no alcanzan, digamos, los objetivos pretendidos, ¿no? Pero ese también es un problemilla que no es difícil de resolver, pero que siempre nos lo tomamos como una cosa propia, ¿no? Dicen, bueno, si realmente somos muchos los que estamos intentando hacer eso, ¿no? Voy a tomar precisamente eso que me comentabas de la preparación, porque estando aquí en Iberflora hemos visto muchos jóvenes procedentes de centros formativos que acuden aquí porque quieren convertirse en futuros jardineros. ¿Qué opinas de esa formación reglada que reciben? ¿La sabia nueva, nunca mejor dicho, no sé si viene muy preparada para tomar el relevo? Bueno, desde que empezamos a estudiar hasta que terminamos, realmente trabajamos muchos temas, pero el tema práctico, el tema de la empresa, te viene siempre de nuevo. Cuando acabas de estudiar, tienes 19, 20, 25 años, un ingeniero o un FP, perdón, un ciclo formativo, y llega el momento y aterrizas en una empresa y muchas cosas ni te las imaginas. Para eso colaboramos mucho con colegios, con institutos, con escuelas de ingeniería y tal, con el tema de las prácticas. O sea, la gente llega, tiene dos, tres meses de contacto directo con la empresa, incluso muchas veces retribuido con becas y tal, y ahí es donde ellos se dan cuenta de muchas cosas, incluso muchas veces encuentran su primer trabajo en ese tipo de experiencia. O sea, que buen futuro les auguramos, ¿no? Esos jóvenes. Sí, bueno, yo creo que hay muchísima cantera y muy buena, y de hecho muchos inician un trabajo ellos solos y prosperan. O sea, si muchas veces se cansan, muchas veces no es porque no se van a llevar un negocio adelante, sino porque acaban sobrecargándose de gastos o faltas de experiencia en el mercado muchas veces. Desde FEJ os habéis involucrado, entre otros proyectos, por ejemplo, en uno muy importante, que es el programa de Villas en Flor. ¿Por qué dirías tú, Jaume, que es tan interesante para las empresas de jardinería participar de este programa? Realmente el proyecto de Villas en Flor ha sido una idea genial, porque la mayoría de ayuntamientos que han entrado, por cierto, muchos más de lo que se esperaba, en este primer año, que ha sido muy cortito, ¿no?, pues están dándose cuenta del potencial que tienen, de la cantidad de espacios bonitos, de espacios naturales, de espacios de uso que tienen, y realmente les hemos dado alas en ese aspecto. Muchas empresas han tenido la oportunidad de trabajar, de realizar trabajos para esos ayuntamientos, o bien ellos a través de sus técnicos, o bien viveros que han podido servir una serie de plantas, y todo en favor de que una villa o un espacio público consiga tener una mejor presencia, y sus ciudadanos también lo aprecian muchas veces. Dicen, hombre, vamos a competir con balcones también, y la gente se implica, y consigue, porque la experiencia no es nueva, ya en Francia, en Cataluña, ya tenemos bastantes experiencias ya positivas, y más de 130 ayuntamientos participando. No es un proyecto de grandes ciudades, porque realmente ahí debería acometerse en forma de barrios, porque se conoce la gente y se implica más, pero sin embargo a nivel de ciudades pequeñas, de pueblos y tal, sí que es una cosa que le vemos un futuro encantador, de verdad. Pues ojalá sigan lloviendo esas grandes oportunidades también de trabajo para la jardinería, te agradecemos mucho tu presencia aquí. ¿Qué tal, por cierto, como has visto la feria de momento? La feria realmente, para ser el primer día, ha estado muy bien. Hemos tenido un montón de contactos, Iberflora va creciendo cada año un poco más, no se pretende que dé el gran salto, porque eso es antinatural, la gente va llegando, va encontrando negocio, va haciendo sus tratos, sus compras, y al año siguiente vuelve con más ganas. Eso es lo importante, que la gente tenga su posibilidad de encontrar lo que busca y además que vuelva y se instale, coja su stand y presente. Pues nos quedamos nosotros con esa invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Chambé. Gracias a vosotros, encantado.